¡Bonito día! ¿Quieres saber cuáles son los requisitos mínimos que deberías considerar exigirle a tus contratistas o proveedores? Pues este video es hecho para ti. Te saluda Ninfa Vega Monsalve de la Escuela de Gestión Estratégica Eje y justamente en este video quiero que hablemos de qué es un proveedor o un contratista crítico en materia de seguridad y salud y sobre todo desde mi experiencia y lo que hemos atendido con nuestros clientes cuáles son esos mínimos requisitos que deberías considerar. Empecemos por el principio. Ninfa ¿Qué es un proveedor? ¿Qué es un contratista crítico para seguridad y salud? La respuesta es absolutamente sencilla. Todo aquel que te provee materia prima, equipos, herramientas, servicios o productos ya terminados que le pudiesen generar a tu empresa accidentes, incapacidades o enfermedades laborales. También es un proveedor o un contratista crítico aquel que va a tus instalaciones a ejecutar alguna labor y en el desarrollo de esa labor pudiese presentar algún incidente, emergencia, accidente, enfermedad, incapacidad o cualquier situación de riesgo. Entonces ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Pues identificar cuáles son tus proveedores y tus contratistas críticos. Ahora sí, vamos a darte la lista de cuáles son las siete cosas que mínimamente deberías exigirle a ese tipo de contratistas y proveedores. Empecemos. Primero, calidad del producto o servicio contratado. Es absolutamente natural que le exijas a ese proveedor y ese contratista cumplir los términos del contrato. Entonces es la primera característica que tendrás que evaluarle. Segundo, disponibilidad para atender los requerimientos. Pasa mucho que durante la negociación están súper disponibles. Tú los llamas y te contestan de inmediato, pero ya después de firmado el contrato se desaparecen. Entonces desde mi experiencia te recomiendo que incluyes como segundo criterio de evaluación de estos proveedores y contratistas la disponibilidad que tienen para atender tus requerimientos. Requerimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Tercer cosa que puedes evaluar. ¿Cómo es el servicio de atención postventa? Esto se refiere un poco al tema de disponibilidad. La disponibilidad estaría más referido a un contratista que tú permanentemente tienes que estar llamando, tienes que estar consultando para que garanticemos el desarrollo del contrato. Pero el postventa se refiere ya más es a los proveedores. Aquellas personas que te venden un objeto, que te entregan un producto y que luego de que tú recibes el producto se desaparecen. Imagínate por ejemplo que tú compraras un nuevo celular y justamente cuando se le daña el bendito volumen, tú vas y tratas de ubicar al proveedor y nunca aparece y no te da el soporte que tú necesitas. A eso justamente se refiere este tercer punto. Cuarto punto que debes evaluar. Porcentaje de cumplimiento de los requerimientos de seguridad y salud en el trabajo. Y esto lo puedes hacer a través de dos maneras, dependiendo de si estás contratando con personas o con empresas. Si estás contratando con personas, tú mismo podrías hacer una mini auditoría o una revisión básica de estándares de seguridad y salud para que tú determines qué tanto implementado tiene el sistema esa persona. Dudo que lo tenga, porque si es una persona o una empresa unipersonal, seguramente no tiene nada montado. Pero es posible que sí. ¡Ay sorpresas, sorpresas, sorpresas! Muy bien. Otra cosa es cuando contratas empresas. A esas empresas sí les podrías pedir un certificado emitido por su ARL en donde establezca cuál es el nivel de implementación mínimo de los estándares básicos, idealmente del sistema de gestión. Pero todos sabemos que al menos en el contexto colombiano, las ARL lo que revisan y sólo en algunas ocasiones son estándares básicos. Quinto, cumplimiento del contrato establecido y los requerimientos establecidos con respecto a seguridad y salud. ¿Eso qué significa? Que en este quinto punto ya a ti no te va a interesar mucho que el contratista, que el proveedor, te está cumpliendo el contrato. Sino que lo que vas a revisar es si te está cumpliendo las responsabilidades de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si acordamos que todo el personal que el contratista iba a traer a tus instalaciones debía tener adecuadamente los CPPs, pues eso será lo que vas a verificar. Lo podrías hacer a través de una lista de chequeo, de una inspección o incluso de una auditoría. Todo dependerá de la envergadura, del alcance, del nivel de riesgo del contrato que estás celebrando con esa persona o con esa empresa. Sexto, muy importante, resultados de indicadores de ausentismo, enfermedad o accidente. Recuerda por favor que cuando celebras un contrato, independientemente del tipo de contrato que estableces, jamás se pierde la línea de solidaridad. Es decir, tan responsable es el contratante, el contratista como el contratante. Entonces, por eso es muy, muy importante que le hagas permanente seguimiento a esos indicadores. Y séptimo y no menos importante, la posibilidad de que ese contratista o que ese proveedor realmente participe en todas las actividades a las cuales sea convocado. Una cosa por la cual sufrimos muchísimo los salubristas es justamente esa. Si en ocasiones es complejo que nuestros trabajadores asistan a las actividades que son convocados, imagínate lo que pasaría con un contratista, en donde en ocasiones evitamos invitarlos para no generar o establecer de pronto algún tipo de relación laboral más allá de que es un prestador de servicios. Pero definitivamente sí es importante que los contratistas, los proveedores, cuando son críticos, hagan presencia en las actividades de ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. De esta manera entonces te he contado siete aspectos claves que debes considerar a la hora de evaluar a tus proveedores o tus contratistas críticos. Si te he aportado valor, déjame un comentario y suscríbete al canal. Que tengas como siempre, el mejor de los días.